En las últimas horas, comunidad que mantiene una protesta en la vereda de las Acacias en el municipio de Arauquita, incineraron las piscinas donde se almacenaba crudo. También se habla de una volqueta, una retroexcavadora y una tractomula que fueron quemadas. Los organismos de socorro se desplazaron al lugar para verificar los hechos y trasladar a las personas que resultaron heridas al Hospital San Lorenzo de Arauquita. El fin de semana, el Comité de Gestión del Riesgo y Desastre a nivel departamental realizaron una reunión extraordinaria con el fin de analizar la protesta que se adelantan en algunos pozos petroleros en el departamento de Arauca y, sobre todo, el de la vereda de las Acacias en el municipio de Arauquita. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo, al margen de la ley, lanzó ocho artefactos explosivos contra una patrulla militar en el municipio de Saravena. Los cilindros bombas estaban acondicionados para atacar a los militares en un barrio suburbano de esta municipalidad. En el atentado no se presentaron víctimas. Tres fueron los candidatos que se inscribieron a la gobernación del departamento de Arauca. El primero en hacerlo fue José Facundo Castillo Cisneros, por el Partido Cambio Radical y Covalado, por el Partido Laú y Colombia Renaciente. El segundo en hacerlo fue Hernando Pozo Parales, avalado por el Partido Liberal Colombiano. Y el tercero, Luis Emilio Tobar Bello, por el Partido Centro Democrático. Siete fueron los candidatos que se inscribieron a la alcaldía de Arauca para las próximas elecciones regionales. El primero en hacerlo fue Óscar Ebelio Durán, por el Grupo de Ciudadanos Significativo Arauca Es Real. El segundo, Edgar Fernando Tobar, por el Partido ASI. El tercero, Germán Roswanis, por Colombia Renaciente. El cuarto, Nacer Cruz Matus, por el Partido de la U. La quinta, Nini Joana Patarroyo, por el Movimiento Colombia Justa y Libre. El sexto, Pedro Jesús Orjuela, por el Partido Liberal Colombiano. Y el séptimo, Ronald Belandia, por el Partido Centro Democrático.